Con la llegada del presidente de la Odebo se oficializaron los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar. Yo creo que Valledupar tiene una infraestructura que la habilita para hacer estos Juegos Bolivarianos con una altísima calidad. Y estoy gratamente sorprendido por el plan maestro de escenarios que tienen en la unidad que se está construyendo, porque con eso se complementaría la actual infraestructura que es muy buena y muy moderna. De manera que en ese sentido, como presidente de la Odebo, yo creo que tanto yo como mis compañeros de comisión nos vamos totalmente tranquilos de que aquí no vamos a tener ningún problema en lo que tiene que ver con la infraestructura que requiere para los Juegos. El lugar escogido para dicha ceremonia fue la Universidad de la Ariandina en su auditorio principal, lugar en que se dio a conocer los promenores de la organización. Bueno, encantado de estar en primer lugar en una linda ciudad de Colombia, en Valledupar. Sorprendido por la política que han tenido los gobernantes de Valledupar, de ir invirtiendo a lo largo del tiempo en la infraestructura deportiva. No me esperaba ver la cantidad de obras que han tenido preparándose a lo largo de algunos años. Realmente calculo yo que tienen un 70% de la infraestructura necesaria para los Juegos Bolivarianos y un compromiso muy fuerte del gobierno nacional y también de los gobiernos locales para cumplir con el objetivo que es los Juegos Bolivarianos en Valledupar en noviembre del año 2021. En el acto de oficialización de los Juegos Bolivarianos estuvo el alcalde de la ciudad, Augusto Ramírez Udía, el gobernador Francisco Valle, entre otras personalidades. En el evento se dio a conocer el nombramiento del director para estas justas deportivas, quien es Elmer Jiménez. Elmer Jiménez. Gracias por ver el video.